Bueno, buenos días de nuevo. Antes de nada, daros las gracias por estar aquí, sobre todo a Bar-Restaurante El Molino, que desde hace años viene siendo patrocinador y este año seguirá haciéndolo y es uno de nuestros principales apoyos que tenemos durante todas las temporadas. Quiero darles las gracias también a los medios de comunicación que están presentes hoy aquí, COPE, SER, Diario de Jerez, 7TV y Beba Jerez, que nos siguen día a día y que están ahí también apoyándonos, a jugadores que están, a aficionados y aquí nos acompañan en la mesa, tanto Pepe Gómez como nuestro secretario, como Matías Aguilar, que es el encargado durante todos estos años de diseñar un poquito el tema de la campaña, codo a codo con nuestro jefe de prensa, Álvaro Richarte. Yo sin más le quiero pasar la palabra a Matías Aguilar, que será un poco el que cuente lo que ha sido el lema de este año, que nos ha costado un poquito, a ver, pensarlo y tener, contando que el año que viene, bueno, pues tendremos muchas cositas buenas como ese décimo aniversario que vamos a cumplir. Buenas tardes a todos y bueno, sin más dilación vamos a empezar un poco a lo que es la idea de esta campaña. Parece que hace nada, terminamos la temporada y ya estamos inmersos en la nueva y parece que hace nada empezamos presentando el año pasado la temporada, una temporada de una campaña que arrancaba una categoría que no conocíamos, no sabíamos el nivel que nos íbamos a encontrar, era el primer año nuestro como junta directiva y bueno, estábamos un poco todos a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Lo que deparó la temporada pasada, pues yo creo que se llegó al objetivo que nos marcamos en un principio, que era el mantener la categoría y sobre todo esa estabilidad, digamos, económica que tuvimos que buscar, bueno, pues por el tema que ya sabemos, ¿no? del tema del COVID y demás, pues que creo que una serie de problemas, sobre todo de esos ajustes económicos en el club que hemos intentado resolverlo durante esta temporada e intentaremos que en esta que empieza, pues a ver si somos capaces de resolverlo totalmente. Cuando pensamos en cómo enfocar y cómo encarar esta campaña, tanto a nivel de precios, que al final es lo que un poco le importa y le duele al socio y sobre todo qué mensaje íbamos a lanzar. Tuvimos nuestras dudas, ¿no? En un principio porque, bueno, para nosotros sería lo mejor mantener precios de temporada anterior, pero claro, volvemos a lo mismo. Si nosotros no somos los socios, que nos gusta decir que somos los dueños del club, que es la verdad, no somos los que hacemos el esfuerzo de intentar tirar para adelante con este club, pues difícilmente va a venir alguien de fuera a poner el dinero, ya lo sabemos. Aquí contamos con nosotros los socios y lo que son los patrocinadores. Entonces, lo que sí tenemos claro es que ya este año que habíamos pasado, digamos, por conocer la categoría del año anterior, lo que queríamos es darle un plus un poco más a lo que es la plantilla. Y yo creo que, bueno, como conocéis todas las incorporaciones que se están haciendo, yo creo que por ahora lo estamos consiguiendo y está quedando, la verdad, con una plantilla que a mí personalmente, yo no sé si compartís conmigo, a mí me ilusiona. La verdad me ilusiona. Entonces, es difícil no pensar que este año el objetivo que tenemos que marcarnos es estar ahí arriba. A mí no me cabe otra. Luego se conseguirá o no. Decía, yo me acuerdo las palabras que decía el bueno de Ramón Molina, ¿no? Por lo menos la idea, igual las palabras no son las exactas. Él decía, bueno, nosotros empezamos, tenemos que empezar una campaña con 34 jornadas, por decir. Y nosotros tenemos que empezar la primera jornada pensando que vamos a ganar los 34 partidos. Si no empezamos pensando eso, no tiene sentido, ¿no? Luego se conseguirá o no, luego habrá equipos que sean superiores, luego habrá equipos que no superen probablemente en presupuesto y pues tendrán más posibilidad de tener, digo yo, mejores jugadores que podrán pagar mejor. Pero lo que no podemos escatimar es en la ilusión y sobre todo en el esfuerzo y en el intento, por lo menos intentarlo. Ya luego, oye, que no podemos, pues nada, pues nos tendremos que adaptar y tendremos que estar en la categoría, en la clasificación, en el puesto en el que los juegos nos marquen, ¿no? Pero arrancar con toda la ilusión del mundo de que yo creo que con esta plantilla que se está convencionando, con el cuerpo técnico, con la afición, estamos marcados a estar ahí arriba, ¿no? A luchar por lo máximo. Entonces, cuando pensamos en qué lema y en cómo podíamos transmitir esa idea un poco a nuestros socios, había algo que habíamos notado en estos años. Y ahora que hay veces que los socios no tienen la misma idea de cuál es el objetivo del club. Hay quien le da una prioridad absoluta a lo que es la pelotita, que sabemos que la pelotita lo salva a todos y si la pelotita entra por todos parece que todo funciona bien. Y hay socios que también se preocupan más de lo que es el tema institucional como club, ¿no? Al final somos un club que llevamos nueve años. Aunque es una afición que llevamos mucho tiempo, madura y demás en nuestra historia del jerecismo, pero el club como tal tiene nueve años con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes. Somos un club que para ciertas cosas pues no tenemos esa experiencia como club, como institución que pueden tener otros con los que estamos compitiendo. Entonces, es muy importante que deportivamente vayamos creciendo, pero también es muy, muy importante que como institución vayamos creciendo como club. De nada sirve que vayamos ascendiendo de categoría cuando los pies de la institución son pies de barro que tarde o temprano caen, ¿no? Entonces lo importante es que vayamos haciendo músculo, que vayamos creciendo como institución y que si eso se ve luego reflejado en el terreno de juego, en la clasificación de nuestra campaña, en este caso la temporada, en segunda red, pues entonces sería, completaríamos el círculo, ¿no? Desde luego nosotros estamos convencidos de que tenemos que crecer sí o sí como club. Para eso es fundamental, fundamental el apoyo de nuestros socios en todos los sentidos, ya no solo en el económico sacando su carnet, sino en trasladarnos ideas, porque a veces que el día a día de la junta directiva te come y no ves el problema que un poco va más allá del que tiene delante de tus narices, ¿no? Y para eso los socios son los que nos tienen que aportar ideas y la verdad que en este sentido el año pasado sí hubo mucha comunicación entre las peñas, que es muy importante, que nos proponían ideas que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Entonces eso tiene que seguir porque al final es bueno para todos, ¿no? Entonces si veis el cartel, creo que lo podéis ver, ¿no? Está también por delante. Lo que queríamos reflejar es porque, bueno, hemos creído que todo tiene su sentido, ¿no? Si veis el lema es, como pregunta, seguimos creciendo y el objetivo lo marcas tú. ¿Seguimos creciendo? Pues yo creo que si a mí me lo preguntan, tendríamos que, por supuesto, ir para adelante, ¿no? O sea, tenemos que seguir creciendo deportivamente y como institución. Y el objetivo lo marca cada uno. Hay quien, lo que hemos hablado, el objetivo puede ser más deportivo y otro, el objetivo más institucional. Yo me marco los dos, personalmente. Creo que tenemos que estar arriba porque la afición se lo merece y el club se lo merece, pero sin olvidar lo que he dicho antes, la base sólida como club. Podemos caernos deportivamente, podemos no llegar a los objetivos, pero si tenemos el club bien asentado a una base, si no llega ese año, llegará el que viene. Seguro, yo estoy convencido. Si se hacen las cosas tranquilos, sosegadamente y dando los pasos seguros, seguro que al final lo conseguimos. Entonces la idea, la imagen del club, la imagen del, perdón, del cartel, pues si veis es un niño, ¿no? Aproximadamente de la edad que tenemos el club de nueve, diez años, con una camiseta que le está grande porque es una camiseta de adulto, ¿vale? Por la que todavía le queda por crecer. Las mangas grandes, le llega casi hasta la rodilla la camiseta, ¿no? Y el gesto de estar mirando hacia el lado, yo creo que es el gesto que el niño representa al club y lo que mira hacia el lado es si estamos realmente apoyándolo o no. O sea, buscando a los socios, que al final son los que tienen que empujar. Mira al lado y dicen, ¿estoy solo o estoy acompañado? Y bueno, yo creo que los que lleváis más tiempo dentro de la historia del jerecismo conocéis perfectamente qué representa ese caballo alado, ¿no? Recuerdo el partido cuando se sacó el tifo del colectivo, ¿no? Que decía abajo, volando hacia la gloria. Además es una pintura que lo podéis ver en el fondo sur, ¿no? Yo creo que ese debe ser el objetivo. Ya lo decía, yo me acuerdo en el primer vídeo que hizo este club, cuando nació, en la que participó Don Sisto de la Calle, que se ponía digamos como símil a ese niño que nacía, ¿no? Y él decía que era un niño que teníamos que cuidar todos, que nacía ahora pero que poco a poco se irá haciendo mayor. Bueno, pues ya ha crecido, ya tiene nueve o diez años, ya se va haciendo mayor. Y yo creo que lo importante es lo que habíamos dicho, se va haciendo mayor pero con unos valores que representen a este club. Y eso es muy, muy, muy importante. Y mirando, obviamente, hacia adelante, a lo que tenemos arriba... Sí, perdón. Es que está aquí también, ¿no? Sí, perdón. No perdiendo de vista, como he dicho, de reojo a los que están detrás, que son los socios los que empujan y sobre todo a lo que tenemos delante, que es, como decía Don Sisto, este club está llamado a alcanzar las mayores cotas deportivas, ¿no? Y esto es así. Y nosotros estamos convencidos. Si no, esta temporada será la que viene. Yo confío que será en esta, ¿no? Aquí tenemos algunos jugadores, ¿no? Está Edu, sale... Yo creo que estamos convencidos que va a ser en esta, ¿no? Y Bello yo creo que también. ¿No, Bello? Aquí están. No te pongas. Yo creo que sí, que estamos convencidos. Y además, se lo decía a Edu antes de entrar en la rueda de prensa. Digo, mira, esto es una afición muy madura ya, que hemos vivido de todo. Y es madura y además es capaz de reconocer cuando el jugador o la plantilla hace fuerza. Podemos perder. Hay equipos que son superiores y lo van a hacer. Y bueno. Pero lo que nunca van a perdonar es la falta de sacrificio y de esfuerzo. Eso nunca se va a perdonar. Calidad, pues la que uno tiene. No te van a pedir que juegues mejor de lo que eres. Pero por lo menos el esfuerzo. Eso es fundamental. Y yo creo que, aunque igual no lleguemos a conseguir aquel objetivo que cada uno se marque, que cree que debe tener el club, yo creo que si lo hemos dado todo, estaremos contentos. Yo creo que yo tengo esa tranquilidad. Yo creo que eso es lo que tienen, digamos, que ellos meterse en su cabeza. Bueno, y Antonio Bello, que lleva más tiempo aquí, que es casi el fondo azul por nosotros, lo sabe perfectamente. Y yo creo que esto lo va a transmitir cuál es la idea realmente del club de nuestra afición. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más. Pasamos, si quieres, a lo que es el detalle de lo que es la campaña, los plazos, los precios y demás. ¿Vale? Hoy se arranca lo que es la campaña de forma online. O sea, a partir de hoy se puede ya empezar tanto las altas como las renovaciones a través de la página de Clubber. De todas formas, tanto en la página del club como en redes sociales pondremos todos los detalles de la campaña. ¿Vale? Para que lo tengáis. Y de forma presencial a partir del lunes. ¿Vale? Ya tenemos allí de forma presencial. Ya me han confirmado que llegan, que han llegado... ¡Ah! Aquí están. Eso, mira. Que han llegado los carnets. Ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Están muy calentitos, recién traídos. ¿Vale? Así que nos evitamos también el tema de que el socio tenga que ir dos veces con el resguardo y demás. Entonces, hemos intentado que este año, pues, fuera lo antes posible para evitar trastornos a lo que son los socios. Bueno, a nivel de categoría, pues, igual, ¿vale? Que el año pasado. Os digo un poco el detalle de las dos que más se separan, que son las, digamos, diferencian que es la de oro, que al igual que el año pasado, pues, incluye todos los partidos de liga, ¿vale? Medio día del club, los play-offs, amistosos, el trofeo de la Vendimia, diez invitaciones para el palco de honor y acceso a todos los partidos de la cantera. En la Premium, hay una pequeña diferencia con respecto al año pasado y os lo voy a comentar. Esta incluye todos los partidos de liga, medio día del club, trofeo de la Vendimia, dos invitaciones para el palco de honor y el acceso total a los partidos de cantera, ¿vale? Tanto al JREB como juvenil A. Que en el resto de carnets, carnets normales, el acceso a la cantera se permite, salvo el juvenil A y el JREB, ¿vale? Como el año pasado. En el Premium, ¿qué es lo que hemos cambiado? Lo que hemos quitado es el acceso de los amistosos y os voy a explicar por qué, ¿vale? Esto es algo que lo hemos quitado a priori, para que luego no haya ningún tipo de problema, pero estamos intentando que esta pretemporada, igual que el año pasado, sea una pretemporada, digamos, ilusionante, con equipos importantes. Entonces estamos intentando cerrar. Algunos ya se han cerrado de algunos equipos en los que el club va a tener una serie de gastos que tendremos que correr, ¿vale? Sí. Entonces, por eso... Si quieres... Sí. Porque así creo que ha sido de última hora. Los amistosos, hay dos, tres amistosos que están ya casi cerrados, que creo que se va a anunciar este mismo fin de semana y van a ser equipo de primera línea. Entonces, ese es el tema de lo que está aplicando Matías, de poder ayudar con eso un poco más al club. Depende cómo vaya la campaña y depende esos costes que puedan tener estos partidos amistosos, se decidirá si al final el Premium entra gratis o tendrá un descuento o lo que sea, ¿vale? Tampoco queremos penalizar mucho al Premium, pero sí es cierto que lo que no queremos es penalizar al club. Y todos somos conscientes de que al final, si hacemos un esfuerzo en traer equipo, pues que no... Al final que el beneficiado sea el club, ¿no? Y creemos que, bueno, el Premium ya está haciendo un esfuerzo importante, al igual que los oros, de sacarse ese carnet, pero entendíamos que con estos partidos que pueden ser bastante atractivos, pues bueno, podría echar una manita también en ese sentido. De todas formas, ya lo explicaremos en el momento en que salgan los amistosos, y si hay posibilidad de que no te hagan que pagar, pues no se pagaran los premios. Os paso un poquito a los precios, ¿vale? La categoría oro, como sabéis, para todas las gradas, este año, bueno, hemos incrementado un poquito los precios de los carnets, pues por lo que hemos explicado. Si queremos tener un plus en lo que es la plantilla, pues eso tiene que ser reflejado. Al final, una pequeña subida es lo que son los carnets. Aquí tenemos, como he dicho, dos fuentes de financiación, los socios y los patrocinadores. El patrocinio está como está, o sea, podemos apretar, y ahí Juan Carlos, que es el que lleva la parte comercial, siempre nos dice, la calle está fatal, está muy mala, como dice, la calle está muy mala. Y es verdad, o sea, hoy, por ejemplo, aquí que estamos en el restaurante, en el Molino, yo es que es digno de alabar, ¿no?, que una empresa jerezana, en este caso el Manolo al frente, esté siempre apoyándonos, pero que no es lo común y no es lo normal, ¿no? Bueno, gracias que me lo apuntaba ahora mismo Juan Carlos. Los carnets lo hemos tenido también en tiempo y forma, porque, bueno, como veréis, ya luego aparece detrás la empresa que ha patrocinado los carnets y ha pagado el coste. O sea, esto no le cuesta nada al club. En este caso ha sido Construcciones Viloitas, yo creo que lo conocéis, ¿no? Además de jerezista, pues, en este caso es parte de la Junta Vicepresidente. Y él, vamos, en ningún momento, no tuvo duda en decir, oye, si no he encontrado una empresa, pongo yo el dinero y para adelante. Y, bueno, agradecer aquí como empresario y patrocinador, pues, que esto al final no haya tenido ningún coste, ¿no? Vale, que paso que me lio y me enrollo, me dan un micrófono y me enrollo que no vea. Bueno, la categoría oro, para todas las gradas, 450 euros. La premium, en grada tribuna, 260. En preferencia, 200. Y en fondo sur, 150. La categoría adulto, en tribuna, 200. En grada preferencia, 165. Y en fondo sur, 120. Juvenil, tribuna, 60. Preferencia, 55. Y fondo sur, 50. Infantil, tribuna, 35. Preferencia, 30. Y fondo sur, 25. Y bebés se quedan 6 euros, ¿vale? Como el año pasado, el tema de los palcos, para adquirir un palco, tienen que ser premium, ¿vale? Los carnets. Ya el año pasado quitamos lo que era el carnet de palco y ya lo dejamos en premium. Si alguien quiere palco, tienen que tener todos los asientos que sean de 10 o 12, ¿no? 9 o 12. 9 o 12, pues tienen que ser premium. Vale. Las promociones vamos a mantener todas las que teníamos el año pasado. Ahora hemos creído que funcionaron bastante bien y tampoco hay que reinventar la rueda. Algo que funciona para que lo vamos a cambiar. Las promociones, los detalles. Teníamos el carnet familiar con dos, digamos, dos diferentes. Una para aquellos que son tres miembros de la misma familia y otra para cuatro. En la de tres miembros tenía un 10% de descuento en todos los carnets y la de cuatro o más miembros, pues el 15%. Dentro de estos carnets familiar, lo que no entraría, no computaría, sería el de BBB. El resto, sí. Vale. De todas formas, los detalles de las promociones los tendremos en la web y demás. Porque tampoco quiero alargarme mucho con el tema del detalle. Además, son promociones que ya las teníamos el año pasado. Mantenemos también la del socio que trae un socio nuevo. Con el 10% de descuento por cada socio de la misma grada, categoría o categoría superior. Con un máximo de 10. O sea, si traes 10 socios nuevos, tiene un 100% y te sale el carnet gratuito. Esta también es algo que funcionó bastante bien. En esta promoción están excluidas infantil y bebé, ¿vale? Estaríamos hablando de oro premium, adulto y juvenil. La grada de animación también se mantiene, ¿vale? Sobre todo, son precios para Fondo Sur, grada de animación, donde sabéis que parte del importe de ese carnet va destinado a lo que es la compra por parte de las peñas y demás de material de animación, ¿vale? Ya ellos deciden qué es lo que es, si es pintura, si es para tifo, etc. Eso sí, y los precios son los mismos que Fondo Sur. Mantenemos el carnet de simpatizante, que este año, el año pasado eran 30 euros, este año lo hemos puesto a 35. El carnet de simpatizante lo que tiene son descuentos tanto en entradas como en merchandising. Tienen dos entradas en Fondo Sur para partidos de liga regular y, como he comentado antes, el precio serían 35 euros. Mantenemos, por supuesto, el tema del pago aplazado para que el socio que quiera pueda aplazar el pago de su carnet. Como sabéis, lo puede aplazar en las cuotas que crea conveniente, pero no se entregara el carnet hasta que no finalice el 100% del pago, ¿vale? Pero que el que quiera lo tramite allí en oficina al personal del club, oye, que yo quiero pagarlo en tres veces, en cinco veces, en seis veces, que por eso no hay ningún tipo de problema. Lo que no queremos es que haya alguien que por una pequeña subida que hemos incrementado por circunstancias económicas personales o familiares no pueda acceder a tener un carnet, ¿vale? Nuestro desocio. Como hemos comentado, hoy arranca lo que es la parte online, tanto para altas nuevas como renovaciones, el lunes de forma presencial. Y durante este tiempo, los que renueven abonos pueden renovar su asiento perfectamente. Los que son nuevos socios pueden elegir aquellos asientos que se han quedado libres de la temporada anterior. Y se respetarán lo que son los asientos hasta dos semanas antes de que comience la liga, ¿vale? Como todavía no tenemos claro cuándo comienza, pues ya se comunicará. Pero hasta dos semanas antes se permitirán renovar los asientos. A partir de ahí, aquellos que hayan quedado liberados, pues los que quieran cambiar de asiento puedan cambiarlo, tanto los que hayan renovado como las altas nuevas. ¿Regalo? Sí. En la renovación y alta por web que arranca hoy, al igual que el año pasado hicimos que regalamos una camiseta, este año a las 300 primeras altas o renovaciones por web, que es lo que queremos un poco incentivar para que, bueno, yo creo que es mucho más sencillo hacerlo vía web y luego recoger tu carnet, porque tú lo envíen a tu casa. Y así, pues bueno, liberamos también un poco de trabajo a toda la gente allí en oficina, que en este año, en este momento de campaña es más complicado y no hacer colas de espera a la gente. Pues se va a regalar, yo creo que está cerrado ya, ¿no? Sí, una gorra. Una gorra y una pulsera, ¿no? De todas formas, el diseño ya definitivo lo colgaremos en la web, ¿vale? Y en redes sociales se publicará lo que es el diseño. Entonces, salvo para la categoría bebé, el resto de altas y renovaciones guía web, pues tendrán ese regalo, igual que el año pasado tuvieron la camiseta. Yo creo que no se me olvida... Vale, bueno, el tema de footer, como el año pasado, pues ahora mismo no sabemos todavía qué va a ocurrir con footer, como yo creo que la mayoría sabéis. No sabemos qué va a ocurrir, si van a retransmitir o no. Creo que la semana que viene tenemos una reunión con ellos. Si salen otra vez, bueno, pues propondremos de nuevo lo que es el abono footer para los socios que estén interesados. Bueno, yo sé que no ha sido igual la retransmisión de lo mejor posible en algunos casos, pero también es la única forma de que el socio pude ver los partidos de fuera. De otra forma es que no había forma, ¿no? Y darle a ese fondo online que sacamos el año pasado a socios que son de fuera. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestro amigo argentino que estuvo aquí en feria y que se lo ha pasado tan mal. Estuvo el hombre muy triste, muy triste. Pues era la única forma que él podía seguir al club, ¿no? Entonces tenemos que ver, muchas veces tenemos que ver esa parte positiva, ¿no? Aunque, digo, técnicamente era complicado algunos momentos. La idea de footer es dar los partidos y con nosotros tienen un acuerdo cerrado desde el año pasado. Pero después de la reunión que tengamos la semana que viene ya nos comentarán los acuerdos con los que van a seguir. Yo creo que el año pasado solo hubo uno o dos equipos que no llegaron. Uno, el Montijo. Fue el único que no llegó a un acuerdo con el resto. Con el resto sí hubo acuerdo y esperemos que la semana que viene lo podamos contar. Claro, porque nosotros sí podríamos retransmitir los partidos de casa sin ningún problema. El problema es los partidos de fuera, que dependen obviamente del equipo local. Y os digo ya que es muy complicado que nos dejen meter cámaras. ¿Por qué no? Porque es lógico que es normal que ellos quieran explotar sus hermanos en su partido. Es normal. Saben que somos una afición, que nos movemos y que nos desplazamos y eso es lo que quieren, que vayamos a los partidos. Yo lo que quiero terminar y si queréis añadir algo más que en nuestras manos está. Yo creo que, claro, queremos seguir creciendo. Pues yo creo que el año pasado nos marcamos como cota llega a los 4.000. Nos quedamos cerca pero no lo conseguimos y yo creo que este año tiene que ser sí o sí. Yo creo que no hay duda de que somos el primer equipo de la ciudad. Para ser el primer equipo de la ciudad tienes que ser el equipo con mayor afición y número de socios. que lo somos y tiene que ser el equipo que está en mayor categoría y lo somos. Cumpliendo esos dos datos que son completamente contrastables y reales, pues yo creo que el ser el primer equipo de la ciudad tenemos que refrendarlo este año. Deportivamente, si podemos llegar a estar ahí arriba, mucho mejor, pero también a nivel de masa social. Todo lo que le pidáis a los que están en el campo, si luego no tenemos en la grada 4.000 personas, empujando y apostando por el club, difícilmente podemos hacerlo. Esto no es una cosa de la junta directiva, ni es una cosa del cuerpo técnico. Esto es una cosa de todo. Nosotros apostamos, si luego no tenemos el apoyo. Cuando digo luego nosotros tenemos el apoyo no me refiero a la junta directiva, me refiero al club como tal. Si el club tiene el apoyo de todos sus socios, pues difícilmente podemos seguir hacia adelante. Yo estoy convencido de que va a ser una campaña y temporada muy, muy, muy ilusionante. Y bueno, todavía estáis viendo los fichajes que hemos cerrado y los que quedan todavía, que pueden todavía ilusionar aún más a la afición. Gracias.